Un recorrido turístico por la capital es el primer contenido con el que cuenta EducaCR, la aplicación para teléfonos móviles que hoy ha presentado la Concejal de Educación del Ayuntamiento. La iniciativa se enmarca en un proyecto de innovación para generar nuevas oportunidades de conocimiento a través de las nuevas tecnologías. 50 alumnos de segundo y cuarto de la ESO del Instituto Torreón del Alcázar y una veintena de profesores, con la colaboración de otro instituto inglés, se han encargado de elaborar este primer escenario de la APP que ya se puede descargar de forma gratuita. Sus usuarios podrán encontrar una guía de audio, vídeo y texto en español y en inglés de los puntos más emblemáticos de la ciudad. Esta experiencia pensamos que nos ha ayudado a internacionalizar nuestra ciudad, es decir, los futuros, los posibles visitantes de Ciudad Real, ahora mismo tienen ya un recorrido turístico en español, con textos en español-inglés y con audios en español-inglés. Ana Beatriz Sebastián ha destacado el trabajo desarrollado por el Instituto Torreón. La Concejal de Educación avanza que la segunda fase del proyecto educativo EDUCA-CR consistirá en implicar al resto de la comunidad educativa y a la ciudadanía en general para que sumen contenidos y experiencias en la nueva plataforma. La segunda fase que se podría iniciar a partir de las próximas semanas y que ya les presentaremos, en la que se invitará al resto de los habitantes de Ciudad Real a participar en el proyecto viviendo sobre el territorio las actividades diseñadas por este primer grupo y a la vez sumando las suyas propias para construir un espacio de conocimiento abierto, plural, educativo y social, único en el mundo. La aplicación EDUCA-CR se puede descargar de forma gratuita en dispositivos Android y Apple.